¡Nueva recetita! Bienvenidos un día más a Vicky en la cocina. ¿Qué tenemos hoy? Hoy os voy a enseñar cómo hago yo una receta que a mi hija le encanta, probablemente es de los platos que más le gusten, una riquísima lasaña. ¿Cuántos de vosotros no habéis comprado alguna vez una lasaña congelada? Yo también me incluyo. Cuando hemos ido con prisas, cuando yo era más joven, pero es que al final aprendí a hacerla casera y dije, pero si tampoco se tarda tanto, si esto es más sencillo de lo que parece. ¿Queréis que empecemos? No os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita y like si os ha gustado esta receta de lasaña. Necesitaremos un kilo de carne picada de ternera, una cebolla grandecita, un poquito de orégano, yo lo tengo silvestre, estas placas de lasaña ya precocidas me encantan, y un vaso de tomate frito, un poquito de queso rallado, otro vaso de queso rallado también. Lo primero que hacemos en un recipiente hondo, ponemos agua caliente, bien caliente. Abrimos las placas de lasaña y vamos a ir poniendo durante 10-15 minutos, lo que te recomienda el fabricante, sumergidas en agua caliente. No ponemos muchas juntas, 6-7 para que se vayan despegando. Mientras tanto, vamos a cortar la cebollita en trocitos pequeños. En una sartencita rehogamos con un poco de aceite, le echamos un poquito de sal a la cebolla y vamos separando las placas. Lo que os digo, si las dejamos sin moverlas se van a quedar pegadas. Esto es maravilloso porque las placas precocidas las metes un poquito en agua caliente y ya está y te quita muchísimo trabajo. Ya empieza a estar doradita la cebolla, hora de echar toda la carne picada, un kilazo nada menos. Cuando hago lasaña, hago lasaña para más de un día. Le echamos un poquito de sal a la carne, un poquito de pimienta y mientras se dora la carne vamos sacando las placas. Las sacamos a un escurridor que escurra el exceso de agua y se vayan secando. Tiramos este agua, volvemos a poner agua caliente y volvemos a sumergir otras pocas. Como os decía antes, que nunca sean muchas juntas. Nos da tiempo de que se vayan ablandando mientras montamos la lasaña. En una bandeja especial para horno ponemos una primera capa de tomate frito abajo del todo y empezamos a montar la lasaña. Le echamos un poquito de orégano a la carne que ya empieza a estar rehogada. Fuego medio alto en todo momento, moviéndola continuamente. Le echamos el tomate frito, mezclamos bien toda la carne y ya estaría lista. Retiramos del fuego. Ahora sí, después de poner la primera base de tomate frito, vamos a poner una capa de placas de lasaña. Como os decía en el vídeo de presentación, las lasañas de los platos más ultra hiper mega sencillos del universo. Placas de lasaña, carne picada. Placas de lasaña, carne picada. Y así hasta el infinito. Ponemos una buena capa de carne picada, que cubramos todo. Y seguimos montando otra vez placas de lasaña. Y no tendría ningún misterio. Como veis, es súper sencillo todos los pasos. Y echamos más carne picada. Las placas que tenemos sumergidas, como antes, las vamos separando de vez en cuando. Y cuando estén listas, las escurrimos. Hora de hacer la bechamel, vamos a poner unos 50 gramos de mantequilla. Un par de cucharadas de mantequilla. Fuego bajito. Cuando se empiece a deshacer, yo voy a usar harina de maíz. Por el tema del gluten y por qué. A mí me gusta mucho cómo se queda la bechamel o la masa de croquetas con harina de maíz. Se queda muy fina, me gusta muchísimo. Echamos dos cucharadas. Movemos con unas varillas, que se dore todo unos minutos. Y hora de echar la leche. ¿Cuál es mi truco para que salga una buena bechamel? Templar un poquito la leche que vamos a echar. La calentamos un minutito o dos en el microondas y vamos echando poquito a poco. Yo he usado un vaso y medio de leche. Para dos cucharadas de harina. Eso poquito a poco no hay una medida estándar. Quiero decir, poquito a poco vais a aprender a hacer bechamel. Yo os digo mis medidas, mis referencias, pero finalmente cada uno tendréis las vuestras. Le echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra y nuez moscada. ¿Cuánto? Igual. Id probando y lo veréis. Aproximadamente media cucharada pequeña de nuez moscada. Que no sepas solo a nuez moscada. Es un toquecito solamente. Finalizamos la lasaña con esta bechamel espectacular que hemos hecho. Precalentamos horno 180 grados, calor arriba y abajo. Que lo vayamos preparando, que metamos esta delicia. Cubrimos bien, que no quede ningún rinconcito sin cubrir. Y finalizamos echando queso rallado por encima, esto ya, lo que queráis. Yo he echado queso rallado mozzarella. Metemos al horno gratinador o ventilador durante 20 minutos. Y fijaos. ¡Voilá! Lasaña casera a la vista. ¡Voilá!